El Salvador On Háblale Hola bonita Despacio Que pasa Acércate despacio Ahorita tiene Cuatro días de nacido Por ahí Ahí nomás Ahí nomás Aquí está bonita Bonita Quieta Venga 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 Quieta Venga Cuidado Es la nueva Consentida del rancho Es la nueva Consentida del rancho Bien y por este sector Pues tenemos lo que son Los peligüey Aquí están los peligüey Unas chuladas de peligüey Aquí Hay varias hembras Y ahí están los machos Aquí está la crianza De peligüey Hola hola amigos Bienvenidos a su canal El Salvador On En este momento Pues estamos por El desvío En la ciudad de Holocuilta Aquí estamos en el Famoso Popusodromo De la ciudad de De Holocuilta Pues como pueden ver Aquí andamos paseando Y pasamos pues Viendo acá A ver si comíamos Unas Unas Popusas Pues bien Sabrosas Al estilo Único De la ciudad De De Holocuilta Acá pues tenemos El mercado de artesanías En la ciudad de De Holocuilta Pues estamos un poco Temprano De mañana ¿Verdad? Entonces por eso Es que Todavía los locales Están cerrados Aquí está el mercado De artesanías De la ciudad de Holocuilta También pues Hay diferentes Lugares Donde venden Las buenas Popusas Como es el caso De Popusería Soyla ¿Verdad? Que estamos viendo Por ahí También hay otros Negocios locales Como es esta otra Popusería ¿Verdad? Popusería La Salvadoreña Entonces Aquí tenemos Otra Popusería Que se llama Popusería Nena Ahí pues Podemos observar De cómo es Que Están Lo que son Las ventas En este momento Estamos Ubicados En el desvío De la ciudad De Holocuilta Ahí pueden ver Ustedes Aquí En Holocuilta Como es el rótulo Que tenemos ahí Del sistema Fedecredito De Holocuilta Pues Está lo que es El nombre De la ciudad También aquí Pues Es una parada Obligatoria De todos Los turistas ¿Verdad? De todos los turistas Pues pasan Por lo que es Este sector Para pues En este caso Poder degustar Unas Unas Pufusas Bien Vamos Acercarnos Un poco Por acá A ver Si logramos Entrevistar Algunas De las personas Pues que están En este caso Aquí compartiendo En la En el pupusódromo Aquí pueden observar Ustedes Cómo se Elabora Pues lo que son Las pupusas En este caso En la ciudad Estas son pupusas De arroz ¿Verdad? De arroz Con oroco Pero también Lleva otros ingredientes Depende Del cliente ¿Verdad? Entonces aquí Tiene también Los frijolitos El quesito Algo de lo bueno También aquí Es como se le sale El queso ¿Verdad? O lo quemadito Eso es lo más Lo más rico Lo que le gusta Al cliente Entonces ahí Pueden observar Ustedes Es el plato Típico salvadoreño Por excelencia ¿Verdad? También hay otras Otras comidas Típicas Pero no como Las pupusas Y Olocuilta Es la Como la capital De la pupusa Salvadoreña Es la cuna De la pupusa De arroz Entonces ahorita Estamos amigos Acá por Pupusería Claudia Para que vean Lo que son Los turistas Y puedan venir A visitar Pues acá Lo que es la pupusería Bienvenido a Pupusería Claudia Las tradicionales Pupusas Revueltas De frijol Con queso De frijol Y de queso Y aquí a la par Pues tenemos Lo que son Los precios ¿Verdad? Muy barato A 60 centavos Cada una Y las otras Pues son A 75 ¿Verdad? También hay Bebidas frías Como gaseosas Jugos Aguas Y gator Que ahí tenemos Lo que es el pueso También hay Otras especialidades ¿Verdad? De lo que son Las pupusas Como es Las pupusas De ayote De loroco Pupusas de ajo De jalapeño De mora De chipilín Espinaca De chicharrón Y chicharrón Con queso También las bebidas Pues calientes Como es El chocolate Y el café ¿Dónde estamos Ubicados? Pues en el desvío De Olocuilta ¿Verdad? La entrada Olocuilta Bien Como les estaba Diciendo Pues vamos a ver Si logramos Entrevistar Aquí Algunas De las personas Que están En este momento Pues degustando Lo que es Las pupusas Su respectivo Curtido Su respectivo Salsita Y acá Pues está Vamos a ver Si vamos Ahorita Donde unos Turistas Hey Hello How are you? Good Good Ya Ustedes son De acá De El Salvador O vienen De algún lugar En específico Venimos De Dallas Texas De Dallas Texas Ok Y que tal Les ha parecido Acá El Salvador Está bien bonito Está bien bonito Y las pupusas Aquí en Olocuilta Que tal Les ha parecido Tan ricas Muy bien Esto Aparte De las pupusas Tradicionales De frijol Con queso Hay alguna Que les haya gustado Así Que se yo Alguna exótica Como las que tienen Ahí De chipilín O de camarón No No las han probado Todavía no Pero las de Olocu Si Esas si están Están buenas Muy bien Entonces háganle Una invitación A los amigos De El Salvador Que es nuestro canal Para que vengan Pues a visitar Aquí A El Salvador Y también A lo que son Las pupusas Pero no sé Vamos Hace una invitación Les invitamos Que vengan Aquí A El Ulocuilta Aquí Como las pupusas Están ahí En ese punto Y que escojan Una Y la prueben Bien Y ese muchacho Que está ahí ¿Cómo se llama? Le da pena Diego Algo bien importante También hacer notar De que los muchachos Pues vienen De Dallas, Texas Y a la vez Pues pueden decir El parentesco Que tienen Con el camarógrafo ¿Quién es El camarógrafo? Esos tíos Con razón Bien amigos Pues aquí están Mis tres sobrinos Que nos andan Visitando Desde Dallas, Texas Se los presento Ahí A Isaí Moisés A Diego Josué Y a Junior José Benjamín Méndez Y allá Tenemos Al chiquitín Del canal ¿Verdad? Anda con pena Hoy Diego Se llama Igual que su primo Bien Gracias a todos Los amigos Que están viendo Ahí el canal De El Salvador Un saludo De parte De la familia Méndez Bien Vamos a hacer En este momento Un spot Publicitario Aquí De parte De una persona Vamos a ver Ok Hello Hello friends I want you to Come visit My uncle's YouTube channel It's called El Salvador On And right now We're at Olaputa This is the sign Right there And we would like For you to come Visit This city It's very Beautiful And it has A lot of Great things To offer And you see The famous Dish Very popular Dish Over here Is One It's called Las pupusas And they're Very Very good And you should Come visit Here And you should Subscribe To my uncle's YouTube channel It's called El Salvador On Thank you guys And have a great day Thank you guys